¿Y los reyes? ¿Qué dices ahora? Ha quedado claro, Arquídamo. Me rindo. Otros dos escuadrones a Beocia, pues. Como dije. ¿Así es como resuelven las cosas? A veces. La guardia de Arquídamo es mejor. Me lo debe. Brásidas, nos traes nuevas. Oigámoslas. Mis reyes, os presento a Mirrina, del linaje de Leónidas y a su hija Cassandra. ¿Cómo te atreves a venir a Esparta? Cassandra me ayudó a asegurar Corintia, mi rey. Y con la rebelión y Lota. Quieren lo mejor para Esparta. Te ruego que escuches. Oigamos lo que quieren decir antes de ensangrentar el suelo. Habla, Mirrina. ¿Qué haces aquí? Vengo para reclamar mi ciudadanía espartana. Y nuestro hogar. Te exiliaste. Tu hija mató a un anciano. Por no hablar de tu nariz rota. Traicionaron a los míos, mi rey. Traicionaron a Esparta. Venimos a descubrirlos. Largo tiempo te desentendiste, Esparta. Dices verdades. Pero por los dioses que mi intención es pura. Mirrina ha revelado su intención. Y la duda. Mi intención es regresar a casa. Aquí, donde nací. Lo ocurrido en Taigeto trajo la infamia Esparta. Tu familia no es bienvenida aquí. Primero, muestra tu lealtad. Trae la gloria a Esparta y redímete ante los dioses. Hasta entonces, ni tú ni tu madre tendréis derecho alguno. Dime qué he de hacer. Y así se hará. El ejército de Esparta lucha contra Atenas en Beocia. Ve con los comandantes. Vuelve victoriosa. O no vuelvas. Esa guerra está ganada. Hablas con la confianza de un niño que no conoce la guerra. Busca a mi comandante en el monte Elicon. Dale esto de mi parte. Eh, no corráis. Dos reyes, dos tareas. Heracles completó doce. Creo que podré con dos. Por fin escucho a Esparta en tu boca. Las olimpiadas comienzan pronto en Élide. Y quiero que acompañes al campeón de lucha. ¿Quieres que haga de acompañante? Quiero que garantices los laureles para Esparta. ¿Así vas a traer la gloria a Esparta? ¿Ganando una prueba olímpica? No una prueba, mi rey. Las quiero todas para Esparta estas olimpiadas. Ah, perfecto. Ya tienes órdenes. Nos veremos cuando las completes. Sí, las completas. Por supuesto. Y nos devolveréis las tierras. ¿Todavía conservas algo de Esparta? Parásidas, acompáñalas. ¿Y ahora? No ha ido mal. Aún tienes la cabeza sobre los hombros. Eso es ir bien para mí. Los reyes nos suelen dar otra oportunidad. Solo tengo que ganar las olimpiadas. Y una guerra. ¿Hay algo más que debas saber antes de partir? ¿Ya? El joven no lo ha hecho. ¿Qué está pasando en Beocia? Los atenienses vencen a Esparta batalla tras batalla. Ganar no será fácil. Si alguien puede cambiar las tornas, eres tú. ¿Qué sabes del campeón de lucha que debo acompañar a las olimpiadas? El pancraciasta. Su entrenador sabrá dónde está. Gracias. Nada es lo que parece. Pero debes proteger al campeón a toda costa. Lo haré. Un rey tiene que ser del culto. Y una de estas misiones, una trampa sin duda. Pero, ¿cuál? ¿Brasidas? No digas eso tan cerca de palacio. He luchado con los dos. Me cuesta creer que haya un traidor. Hay que encontrar pruebas antes de acusar a nadie. Abre bien los ojos. Ya puedo partir. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer en mi ausencia? Recibí un mensaje justo antes de entrar. ¿Qué tipo de mensaje? Uno sobre las andanzas de otro miembro del culto. Voy a ir a Arcadia. ¿Sola? Los hados no sonríen. Debo ir allí. Podemos viajar juntos. Sería estupendo. Gracias. Os veré a los dos en Arcadia. Nada. Otra aventura más. Vale. A ver. Es que veo si hasta toma por culo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya se sabe de dónde viene lo coqueto de Casey. Exacto. Vale. ¿Hacemos lo de las olimpiadas primero o el culto? Yo creo que el traidor es el joven. Posible. Es lo más posible, de hecho. Sí. Vamos a... Todas las... Eh... A... Recabar todas las... Pruebas posibles. Y a ver... Desde luego, una de estas misiones es una trampa. Buena gira. Me encantaría entrenar con un maestro como tú. Pero no vine a eso. ¿Sí? El rey Pausanias quiere que lleve al campeón de Pancracio a élite. Disculpa. No esperaba ningún mensajero real. Soy halcón. Instructor de testicles. Cassandra, despacio. Hostia, también es verdad. Si aceptas un consejo... Y ha querido... Todas. Testicles puede ser... Difícil. Se pone de muy buen... Para Esparta. Si le regalan aceite. ¿Aceite? Para Friegas. Piensa que le infunde el poder de Heracles. Busca en la aldea de Gition. Lo vende su mercader favorito. Para Esparta es muy importante ganar. ¿Crees que será capaz? El otro día derribó a seis hombres y a un toro. Y eso que solo fue al mercado a por fruta. Por eso... Tuve que mandarlo a la isla. ¿Dónde está tu campeón? Envié a testicles a entrenar a una isla en la bahía de Hades. Está bien ahí. Aislado. Lejos de todos. Busca el naufragio de Néstor. En la orilla sur. Por cierto... ¡Oleui! ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Y sobre el pancracio. Es una mezcla de lucha y boxeo. A Olimpia llegan campeones desde los lugares más remotos. Pero no todos vuelven. Me muero por verlo. Tengo que llevar a tu campeón a él y de... Espero que esté a la altura. Lo estará. Está acampado en la isla más al sur de Mesenia. Suerte. Tengo que conseguir el aceite. Lo que sea con tal de llevar a testicles a las olimpiadas. Con pereza. No. El peor de los demonios. Yo... Con un dolor de espalda yo necesito un masaje, tú. Un masaje o que me crujan la espalda como si fuese lo último que hiciesen en su puta vida. Por favor. Y gracias. Quita el medio, coño. Es viernes. No. Es lunes, quinta parte. Mañana es... Un día que no es lunes, primera parte. Y luego empieza lunes, primera parte. Todos los días son lunes. Todos y cada uno de los días son lunes. Es verdad. Sí. No. 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 Lunes empieza el lunes. Porque el domingo... Es domingo. El domingo es domingo. Domingo no existe. ¿Qué? ¿Qué me he equivocado? ¿Qué me he equivocado? ¿Qué joder? Todo el mundo nos equivocamos. Quien tiene boca se equivoca. Pito. Hola. Quiero aceite. Luego me marcharé. ¿Cuál es el que utiliza testicles? Ah, el de luchadores. Me temo que ese tiene que hacerlo el amo. Y no está. No pienso irme sin él. No lo entiendes. Casi. Soy libre. ¿Eres esclava? Sí. Pero en buena posición. Si hago eso, es como robarle. Sé que estoy pidiendo mucho, pero me urge. Si vuelvo luego y hablo con tu amo y le explico la situación, ¿tengo alternativa? ¿Tampoco es esta una vida tan mala? Te daré la receta, pero no haré nada más. Háztela tú. Me parece bien. Prende una llama y templa el aceite de Atenea para facilitarlo. Acordaros de esto. Acordaros. Hacer capturas y hace falta, cabrones. ¿Habéis hecho? ¿Os habéis coscao? ¿Está en vuestra cabeza? No. Vuestra madre, cabrones. Vuestra madre. Prende la llama. Si no, es un poco como sube la radio. No, solo que aquí no hay ninguna canción. Espérate, te he dicho. Ahí. Que aquí. ¿Ves? Si es que aquí todo el mundo. Vamos a nuestra... Tráeme el alcohol. Subiendo. Ni no, no, ni. Ni no, no, ni. Buuumba. Na, na. Na, 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 na. Na, na. Chao, ¿qué? Un, dos, tres. Pasito pa'lante, María. Un, dos, tres. Que te esperes. A ver. Pero... ¿Pero qué te está costando hacer...? Ahí. Si es que a lo mejor si lo hubiésemos dado, me hubiese acordado, me hubiese acordado. Ya no me va a acordar, porque eso es un normal. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña, como veía que no se caía, fueron a llamar a otro levante. Dos elefante. Dos elefante se balanceaban sobre la tela de una araña, como veían que no se caía, fueron a llamar a otro levante. Tres elefante se balanceaban sobre la tela de una araña, como veían que no se caía, fueron a llamar a otro levante. Cuatro elefante se balanceaban sobre la tela de una araña, como veían que no se caía, fueron a llamar a otro levante. Cinco elefante se balanceaban sobre la tela de una araña. Y el... Y el ele... Y el ele... Y el elefante se metió a... ¡Hala! ¡Ya está! ¿Ya está aquí? ¡Yo no veo nada! ¡Ah! 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 ¡Es una genia! Me juego la libertad. Me juego la libertad. Entonces... Si lo hago bien. Primero... Emprendemos una llama. Pero hay que calentarlo. A ver, ¿qué aceite necesito? El de Atenea. El de Atenea. El de Atenea. Cogeré un poco. Así está. Ahora añado... ¡Hostia! ¡Canela! ¿Canela? ¡Canela! Y tú metiéndome prisa. ¡Es una puta captura! ¡Es una captura, jo! ¡Eh! 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 ¡Pero habéis visto como me trata! ¿Os parece medio normal? ¿Os parece medio normal como me trata? ¡Me insulta! Me lastima Me hace pupa Me lastima A que no es tan gracioso Cuando te hago el drama yo Eh A que no es tan gracioso Claro, claro, ahora Como el drama lo hago yo Como el drama lo hago yo, ¿verdad? Con patata frita 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 Me cago en Dios ¿Qué es esto? ¿Tú de dónde has salido? Hola La comandante abandona el timón 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 Vale, no sé a dónde tengo que entrar Vale, aquí está un trozo de barco O de piedra Eh... Habremos encontrado por fin lo que os dije Pues no Aquí tampoco es Pero veis Todavía nos faltan cosas Me alegra tenerte de vuelta comandante Vale Vale Ahí no O de... O de... La comandante abandona el timón 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 Quiero, quiero pasarme el 4 con el pecho, con vosotros ahora. Vale, yo creo que juego los DLCs y lo haremos, y lo haremos, calma, calma, no hemos terminado ni el juego y ya adquiere los DLCs, que bueno, no son DLCs, son expansiones, o sea, cada uno por su nombre. Mesenia Atena, Ateniense. Vaya. Vaya. ¿Qué quieres del gran campeón testicles? ¿No ves que estoy liado? Vengo a llevarte a las olimpiadas. ¿Olimpiadas? ¡Sí, joder! Voy a ser el campeón. ¡Campeón! ¡Porque soy testicles! Claro, al barco. No, no, ahora no puedo ir. Ahora entreno. Y no sé si me apetece montar en tu botecito. Tengo algo para ti. Un aceite. ¿Mi aceite? Ah, podría besarte. Mejor no, no, no podrías. Por ahí no paso. Por ahí no paso. Por ahí no paso. Ese es mi límite. Ese es mi límite. Ese es mi límite. ¿Se lo damos ahora? Sí, se lo damos ahora. Toma tu aceite. Para ti. Oh, como el que hacía a mi mater. ¿Me lo untas? Ni hablar. Sube al barco. ¡A las olimpiadas! ¡Me necesitan! ¿Y bien? ¿Vamos? Más le vale ganar. ¡Pues sí! Ah, muy bien tienen los nudillos para usar el saco que usa. La verdad. A ver, ahora está borrachísimo Pero técnicamente No, 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 no